Momentos que me mantienen humilde 1. Cuando me cayeron mal las empanadas que nos dieron de comer en la excursión escolar y tuve que decirle a un profesor que tape el baño del camión donde íbamos todos 2. Haberle dado un zape a una desconocida porque pensé que era mi amiga En mi defensa se veían igualitas por atrás 3. Cuando confundí la crema para las rozaduras con pasta de dientes No hay más que decir de este punto 4. Cuando cerré mal la puerta del baño del avión, un señor la abrió y me vio todo 5. Ir a la escuela con mis pantuflas de pato porque se me olvidó ponerme zapatos Lo peor, ese día grabaron un video de toda la secundaria cantando el hino nacional para un concurso y entre todo un grupo de personas uniformadas de azul, resaltan dos puntos amarillos O sea yo, desde ese momento supe que si la vida fuera una película yo sería el amigo cagado del protagonista quien se la vive pasando vergüenzas pero al final se gana el cariño de la gente O sus burlas Lo que pase primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!